Es el tramo que se está dando definitivamente, porque este año se ha escrito un capítulo muy importante en el mérito que lleva a la directora dictada jamás a un periodo de fusión de los gobiernos de poder, y es pasar a una historia como el libro más antilunicipalista de nuestra literatura. Es el tramo que tiene incumplimiento sistémico de su criterio de distribución de la reforma electoral y de su parada en el debate de la industrialidad, que le ha llevado a alcanzar el modelo de la financiación. Según que además de eso, le ha aburrido una aplicación de seguridad de la manifestación vigente, obligándolas a los hombres y los gobiernos directos a asumir una parte muy importante de las errores y las políticas imputadas que ha practicado el presidente de la Junta. Y el resultado, es que este año, como lo veis en el momento, ha financiado el crecimiento de un 2% respecto al 2010, el ejercicio que un informe también se produjo, una enorme carrera que obviamente no se compensa. Es decir, que los orientamientos, balsas, montarían las duras de la crisis económica, con el mismo nivel de ingresos que tenían en el año 2003. Y además, el ejercicio de la crisis económica, con el mismo nivel de ingresos que tenían en el año 2003.